¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxxon, se ven bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso seguimos con los diarios de desarrollo de Hellsphere 4, que en principio de esta semana voy a subir un vídeo cada día, ya para intentar ponernos al día, sale el DLC en 3 días, o sea que a ver si puedo ir subiendo incluso varios por día, a ver si es posible, y cubrirlos todos. Y en principio nos falta uno de arte, y logros y tal, y ya sale el DLC, o sea que en principio pues iremos cubriendo eso, los que quedan concretamente de distintos países, pero hoy nos traen un diario de desarrollo sobre las mejoras de rendimiento que han introducido en el juego, con el nuevo parche. Todo esto gratuito, no hay ninguna necesidad de que actualicéis el juego en sí, o sea de que compréis el DLC para acceder a estas mejoras, pero en realidad no son mejoras de rendimiento, el tema es que, un poco lo que argumentan en este diario de desarrollo es que con la cantidad de sistemas que van introduciendo con el paso del tiempo, el objetivo un poco con esta actualización, con este DLC, era que el rendimiento no empeorara, ¿vale? O sea, no mejorarlo en sí, sino que no empeorara, ¿no? Porque hay como dicen, muy buena cantidad de nuevos sistemas y de cosas que están funcionando a la vez en todo momento, de forma paralela en Herosferon 4, entonces pues es una tarea bastante compleja que tienen como los técnicos aquí de Paradox, ¿no? Y una de las cosas que hablan, por ejemplo, para que os hagáis idea, es que originalmente, por ejemplo, había árboles de focos que tienen unos 60 focos, ¿no? El árbol de focos genérico tiene unos 60, de hecho, por aquí nos ponían el de Haití, ¿vale? Que es en torno a unos 60 árboles de focos, pero por ejemplo, el nuevo de Bélgica tiene unos 180, ¿vale? Y el de Alemania, que es una absurda barbaridad, pues entre 350 y 200 focos, ¿no? De hecho, dicen que ni siquiera te caben una pantalla de 2K, es decir, una pantalla doble de estas que son como muy, muy, muy horizontales, ¿no? Que parece que son diseñadas para la producción de música, de vídeo, etcétera, de lo alargadas que son. Y en este aspecto, pues, es uno de los ejemplos por los cuales se demuestra que el juego va a ir peor, ¿no? Porque hay mucha más información, muchos más datos, mucho más contenido en el Herosferon 4 y ahora, y más con este nuevo parche, que obviamente cuando se lanzó. Entonces, el tema, por ejemplo, de este parche era que el rendimiento no fuera peor, que es un poco el esfuerzo que se ha realizado, ¿no? Entonces, bueno, eso lo han ido mejorando o intentando optimizar con sistemas de paralelismo. De esto no sé muy bien cómo funciona exactamente, pero lo que he entendido es que, por ejemplo, utilizan una localización de memoria dinámica, que es, por ejemplo, que creo que tiene en cuenta como los procesadores que tiene tu ordenador y cómo se está empleando en todo momento. Y que, si no me equivoco, van destinando distintos recursos en función de cómo está... Según lo que estás jugando, pues, va destinando como las tareas a distintos núcleos de tu procesador o algo así, ¿no? Luego el paralelismo, es que tampoco sé muy bien cómo funciona, pero bueno, que han ido utilizando como estos sistemas de paralelismo, sobre todo desde el DLC anterior de AAT, ¿no? El de Arms Against Tyranny, aunque fue hace dos DLCs, ¿no? Que es cuando hicieron el último como pase de rendimiento bastante, bastante tocho, ¿no? En esta expansión dice que es la que más han optimizado Gershaw Ferenc 4, o sea, no se ha optimizado tanto con este nuevo DLC, por lo tanto, ¿no? Bueno, también nos hablan aquí un poquito de temas de modeo, ¿no? Es que ya digo, es un diario de desarrollo un poco sin más, ¿no? Supongo que a muchos no les va a interesar, pero bueno, que sepáis eso, que al menos el principio del juego con todos los nuevos sistemas no va a ir peor, debería ir similar a los últimos parches. Y en torno al modeo, pues, hay un montón de elementos nuevos que puedes modear, ¿no? En el sistema de científicos, y cosas que han ido tocando, ¿no? Por aquí, pues, nuevos elementos como el hecho de poder destacar palabras, ¿no? En este caso, un dique, ¿vale? Que los podéis destacar y luego, pues, personalizar un poquito más como queréis que afecten estos estados de... estos modificadores de estados, ¿no? Por ejemplo, los diques, pues, ya sabéis que... o las presas, ¿no? Que tienen ciertos efectos sobre los estados, pues, puedes personalizarlos también para ver qué efectos quieres que den estos estados, ¿no? Bueno, ha introducido también la posibilidad de que los estados cambien de nombre según quien lo posee. Fijaros aquí, por ejemplo, nos están presentando la ciudad de Turku o el estado de Turku, ¿no? Cuando lo posee Finlandia, y lo vemos un poquito más abajo cuando lo posee Suecia, ¿no? Porque la ciudad de Turku en sueco se llama Abo. No sé muy bien qué demonios tiene que ver una cosa con la otra, pero, o sea, no son nombres que se parezcan mucho, ¿no? Pero en este caso, pues, vemos que cambia el nombre. Han introducido también una especie de filtros para los focos que podamos navegar por ellos de forma más sencilla. Podamos ver un poquito que queremos que nos afecten y nos los destaquen de esta manera. Pues, por ejemplo, estamos viendo en el caso de Alemania. Seis iconos de navegación únicos, ¿no? Aparte, que tienen a nivel artístico, pues, solo para esto. Está bastante chulo. Pues, queremos que se mejore la huerma, focos que afecten a la huerma, a la luz baje, a la crismarine, a la economía, a los focos políticos históricos, o si queremos ver los de la oposición. Luego han añadido un nuevo detalle como de incrustación en los focos, que a la hora de pasar el ratón por encima de los focos, como ya vimos, por ejemplo, en el caso de el círculo interno de Hitler, pues, podemos ver información adicional en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando vayamos a formar un nuevo, si no me equivoco, cuando vayamos a formar un nuevo bloque, ¿no? Nos indican qué países se unirían, ¿no? En este caso, al Consejo de Defensa nórdica, pues, se nos destacaría de esa manera. Y, bueno, que la gracia de todo esto es que es modeable, que vosotros lo podréis personalizar para vuestros mods, a distintos mods que lo acaben empleando, entiendo, ya que nos ponen un poco los scripts, pues, en caso de que alguien lo quiera emplear. Y poco más por este diario de desarrollo, como digo, chicos, no tiene mucho más. Creo que las ideas fundamentales las hemos transmitido. Están pendientes diarios de desarrollo de Belgia y del Congo. Creo que falta Alemania Histórica, también, si no me equivoco, que tiene cosillas interesantes. Pero al final hemos cubierto bastantes, bastantes cosas, ¿no? Iremos viendo qué tal, lo que nos va faltando. Y poco más, chicos. Cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.